O'Higgins continúa con los preparativos para su duelo con la Universidad de Chile. Durante esta tarde fue nuevamente confirmado por la delegación que el encuentro solo contará con hinchas locales, pese a que la NFP había solicitado respetar el 5% del aforo para la visita. Se ha adoptado que el partido del día domingo entre O'Higgins y Universidad de Chile se juegue sin público de visita y se va a jugar solamente con público. Hoy día no están dadas las condiciones en términos de seguridad porque no tenemos el contingente necesario de Carabineros de Chile para poder resguardar un partido que históricamente desde el año 2021 ha sido un plazo. Pero también tengo bien claro lo que sucedió en el pasado. Entonces me parece que ahí la gente de Rancagua en eso tiene más razón que nunca porque hay valores humanos. En lo deportivo los celestes recuperaron al delantero Francisco Aranzibia, pero por contrapartida el uruguayo Facundo Castro está descartado para el lance. Las dudas pasan por la defensa, dado que varios de los valores de la última saga se encuentran a la espera de su devenir médico. Los rancaguinos describieron el juego de su rival, aunque confiado de mostrar su mejor cara ante la U. Creo que tenemos algunas similitudes en el modelo de juego y creo que va a haber algunas claves muy importantes, que creo que va a marcar un poco el desarrollo del partido y quién se va a poder imponer que tiene que ver con el mediocampo. Es un equipo que tiene buenos jugadores, estamos, bueno yo creo que falta harto para el partido, lo estamos preparando todavía, pero bueno hacemos mucho hincapié en lo que vamos a hacer nosotros, como algo parecido a lo que le decía recién a tu colega, que nos centramos mucho en lo que podemos hacer nosotros. Duelo entre Celeste y Azul es pactado para este domingo a partir de las 18 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. ¡Gracias!